Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia. Espero que estén pasando una excelente semana. Como vemos, estamos de fiesta. Desde hace algún tiempo, ¿no? Que vengo usando ese hashtag en X. Que siga la fiesta. Y bueno, el día de hoy estamos en 72.500 dólares por Bitcoin. Muy cerca de romper máximos que tuvimos en marzo. Parece que, bueno, el melt-up se está acelerando. Ahora le ha tocado a Bitcoin, como habíamos vaticinado de hace tiempo. Les dije algunos meses atrás, agosto, septiembre, octubre, eran meses claves para ver este fenómeno del melt-up. Bueno, estamos empezando a ver la primera etapa, ¿ok? Los inicios de este movimiento explosivo al alza. Bitcoin tiene mucho de retraso en el tiempo de cambio con el USD y tiene que ponerse al día porque vean cómo ha subido el oro y el SP500 respecto a sus máximos anteriores. ¿Ok? También tengo data macro impactante, importante, que tenemos que digerir el día de hoy porque, bueno, lo que viene es una era de déficit, de camino de mucho dolor para el fiat. Y los que no tomaron el barco del Bitcoin o no están invertidos, al menos en oro o en acciones, se van a quedar atrás. Y esto lo hemos venido vaticinando desde hace mucho tiempo. También estamos a la antesala de las elecciones de Estados Unidos, que, bueno, ustedes saben que para mí esto es la nave payaso donde todos habitamos y eso realmente poco impacto va a tener en los déficit crecientes que estamos viendo en la deuda americana y en lo que probablemente será la Trumpflation. Y por eso estamos viendo un indicador clave que vamos a estudiar en análisis técnico el día de hoy, que es el rendimiento del bono a 10 años. Está toda la clave ahí porque el mercado está escogiendo el camino de máximo dolor. El mercado de bonos está enfrentándose a la FED de frente diciendo, Jerome Powell, eres un idiota. ¿Ok? Este recorte 50 puntos fue un error. Bueno, ustedes saben que desde mi tesis el error fue haber subido los tipos en 2022. Pero bueno, vamos a ver la narrativa oficial del mercado es esta. Así que que suba el Bitcoin, suba el DXY y suba el rendimiento del bono es algo importante. Vamos a aclarar qué es lo que significa en el video de hoy. Así que tienes que prestar muchísima atención porque lo que vamos a explicar acá es importante. También estoy muy agradecido, gente. Esto ha sido un viaje complicado en los últimos dos, tres años, digamos, por este bear market de Bitcoin. Y ahora que estoy muy agradecido por los que siempre están allí. Siempre leo sus comentarios. Gracias por estar. Gracias por estar suscrito al canal. Gracias por creer en mi tesis y acompañarme también en este viaje. Toda la dedicación y el amor que se le hace o que se le pongo a estos videos en YouTube es para, bueno, obviamente es un trabajo que yo considero que más allá de lo que pueda ser como actividad económica, lo que sea, es para mí una pasión hacerlo. Es una misión de vida. Es la palabra que estoy buscando. Tenemos que estar en comunidad de verdad unidos porque los tiempos que vienen son complicados y bueno, las redes sociales nos conectan en ese sentido. También estoy muy, pero muy contento de nunca haber recomendado invertir en China ni hablar de China positivamente. Hoy vamos a hablar de por qué y de no haber caído en ninguna de las narrativas ni presiones de grupos ni sociales de todo el cripto Twitter porque creo que ha sentado las bases para un mejor futuro. Y para mucha gente que me sigue, que está creyendo en el Bitcoin como alternativa, este, bueno, pasamos nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, pero aquí estamos y el tiempo nos va dando la razón, gente. El tiempo nos va dando la razón. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar allí. De verdad que me cuesta conseguir las palabras para expresar todo el agradecimiento que tengo con ustedes, gente. También recuerda que para operar todas las oportunidades que te voy a mencionar hoy, escanea este código QR, bájate a mi aplicación de trading, la de Quant Fury, para que operes sin pagar ningún tipo de tarifa y comisión. Y también tienes el código David para que sigas llevándote regalos, fracciones de Bitcoin y de acciones. También análisis técnico. Vamos a hablar un poco de las posiciones que tengo. Una de ellas es MicroStrategy y también he abierto una posición especulativa en Bitcoin pequeña que nada tiene que ver con el spot que está guardado aparte. Esto es simplemente para optimizar nuestras fuentes de ingreso usando el trading. Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, empecemos con los ETF. Los ETF son el eje central de este rally este año, porque es la narrativa más importante que tenemos en este punto, aparte del halving, de lo que está pasando con la FED, que ya es un jugador, en mi opinión, la FED ya no es un jugador tan importante porque el eje central de la economía ahora va en torno al déficit fiscal de Estados Unidos, que es lo que está poniendo ahorita mucha presión en el bono, en los mercados de bonos globales y la quiebra mundial. Ya de esto hemos hablado un montón, ¿no? Los que siguen mi trabajo saben y que la tesis de Bitcoin, de invertir en Bitcoin era para proteger no esos déficits, pero también de otro problema importante que son los bancos, el riesgo de contrapartida del sistema bancario, gente. Porque tengo aquí información que valida varios puntos de vista que he venido compartiendo con ustedes de las grandes pérdidas que no solo tienen los bancos a nivel de los bonos que compraron y que ahora están valiendo menos, sino de el real estate. Esto es una burbuja con Bitcoin. Perdón, con Bitcoin no. Es una burbuja que va a pinchar en los mercados, de alguna manera, en los mercados de crédito. Este tema del QT lo hablábamos en el último video. La FED va a tener que revertir todo eso, volver a comprar estas hipotecas aseguradas, va a tener que volver a comprar, es el comprador de último recurso de toda la deuda americana. Así que sí, viene una transición, una migración de capital, como hablábamos en el último video, que se está canalizando a través de los ETF de Bitcoin y de otros instrumentos. Ya explicamos un poco la estrategia de BlackRock en el último video. Pero bueno, para resumir lo que ha pasado en el mes de octubre y que está impulsando el precio, una de las cuestiones más importantes es ver tres cosas. Los ETF, Binance y Coinbase. También tenemos información al respecto de Binance y Coinbase. Entonces, ¿qué ocurre? Los ETF en los últimos 30 días tuvieron en promedio entradas de 257 millones de dólares diarios en Bitcoin. Ha sido una actividad importante. Habíamos explicado que han tratado de crear una posición en Bitcoin, que es todo ese rango de dolor durante los últimos meses, sin tratar de que el precio se fuera para arriba. Ya las ballenas hicieron su posición en spot al máximo. Los ETF colocaron al máximo todo lo que pudieron. Y ahora los dedos gordos están presionando el botón del apalancamiento en Coinbase y en Binance. Entonces, ¿qué hemos explicado cuando pasa un melt-up? No es el punto donde queremos comprar. Una cosa es una posición especulativa de trading, que es cuando compras o vendes un activo. Y otra es decir, bueno, ahora que está en 72 mil, voy a empezar a comprar Bitcoin spot porque es que va a subir. Es decir, no, el spot se compra o cuando cae o cuando estamos en rango, con malas noticias, cuando hay lágrimas de los manos de lechuga y caras de papa. Porque esto es un portafolio de largo plazo que lo quiere optimizar con entradas de capital al mejor precio posible. Y el mejor precio posible no es cuando sube, es cuando baja. Por eso las velas verdes son para los turistas. Y las rojas son para nosotros. Ahora, cuando hablamos de trading y queremos acompañar el movimiento, el swing del mercado, entonces ya es distinto. Es una posición que la hacemos con menos riesgo de capital, con dinero separado que te puedas permitir perder. Y eso es lo que yo particularmente estoy haciendo con MicroStrategy, que me parece una posición muy interesante y que tiene mucho potencial. Vamos a hablar de ella ahorita. Y por ende, aparte del ETF, MicroStrategy ahora con toda esta subida que está teniendo. Y además, voy a darles una bombita que salió por ahí de MicroStrategy y que lo hace más dulce. Hace que de algún momento esta empresa sea listada en el Nasdaq o en el SP500 y sigan comprando Bitcoin agresivamente. Así que bueno, los ETF están cumpliendo con una cantidad ya BlackRock superó en spot directo controlado por ellos 400.000 Bitcoins. Ya hablábamos de la estrategia de BlackRock y cómo ha invertido también en empresas del sector que también tienen Bitcoin y por lo tanto ellos son dueños indirectos de estas monedas. Así que bueno, esto es lo que esperábamos ver de los ETF y además cuando sube el precio los flujos se aceleran con lo cual se coloca más capital. Seguimos. Solo BlackRock, hablando de EBIT, que es el holder más fuerte, el que tiene más convicción, solo la última semana compró mil millones de dólares en Bitcoin. Esto se está acelerando, gente. Esto se está acelerando, ¿ok? Entonces, recuerden que venimos de un halving, se está produciendo mucho menos Bitcoin por día y no es que quede mucho en los exchanges. Entonces, siempre va a haber gente que venda, pero cada vez será más difícil obtener una moneda y ya está por 72.000 dólares. Es una cantidad importante de dinero, digamos, para la mayoría de personas. No cualquiera tiene 72.000 dólares fresco ahorita para comprar una moneda. Por eso es importante nuestras estrategias de DSA. Bueno, todo lo que hemos venido haciendo, gente. De verdad que sí. Estoy muy alegre y contento de... Haciendo una retrospectiva, viendo todo lo que les he comentado en los últimos años. No todo ha sido perfecto, obviamente. Pero... Bueno, creo que en general, si siguieron el consejo de Bitcoin y entienden lo macro, el trabajo está hecho. ¿Ok? A partir de aquí se escribirá una nueva historia, una nueva etapa. Sobre todo cuando Bitcoin vaya acelerando el precio, acercándose a nuestro target de 180, que también en la media de dos años nos ha dado un nuevo máximo. O sea, que está por 200.000. Cosa que tenemos que también evaluar. Pero sin duda viene una nueva etapa. ¿Ok? Y estamos, bueno, escribiendo esa historia en este momento mientras hablamos. Aquí está lo bello de Microestrategy. Esto es una bomba. Me encanta verlo. Me encanta cuando los Manuel Lechuga, los Cara de Papa, estos ya serían más caros de... Más cara de papa. Hacen este tipo de análisis, ¿no? Así como atacan a El Salvador por sus tenencias de Bitcoin, también a Microestrategy le atacan. Y dicen, Charles Schwab le dio a Microestrategy la peor calificación posible en acciones, que es la letra F. Claro, en ese periodo de tiempo, Microestrategy ha subido un 20%. Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen que es una... Es mala la acción. Bueno, porque el vistazo que ellos hacen o la perspectiva de volatilidad es muy alta. Dice, la volatilidad está sobre el averaje, sobre el precio averaje del resto de acciones. ¿Ok? Entonces ellos consideran que como es tan volátil, ¿verdad? Porque tienen un montón de Bitcoin por detrás. ¡Ay! Mi posición larga de Microestrategy porque viene esta gran cara de papa, que no es poca cosa, y lanzan un análisis negativo, 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 negativo. Los inversores no son tontos, no se chupan el dedo y saben que esto es una señal de compra. Cuando empieza a salir que todo el mundo, ¡ay, qué bueno Microestrategy! ¡Qué genio! Vamos a ponernos todos a comprar Microestrategy. ¡Uy! Cerramos la posición. Ese día cuando venga un cara de papa, esto es importante alabar a Michael Saylor. ¡No vamos! ¿Ok? Mientras que le saquen este tipo de cosas, es bullish. Bullish. Y sobre todo sabiendo que el eje central del análisis, ¡ay, es que es volátil! ¡Ay, es que es muy volátil! Bueno, hijo. No sé. ¿Qué quiere esta gente? Si vivimos en un mundo donde el denominador de todas las cosas es fiat. ¿Qué quieres tú? Mira los rendimientos de los bonos. Bueno, eso sí es volatilidad para un instrumento tan líquido y grande, ¿no? Todo ahorita va a saltar por los aires, gente. Todo. El sistema se está cayendo a pedazos. No sé cómo decirlo ya en otras palabras. Claro, esto lo que digan estos mequetreferos a nosotros no nos afecta. Nosotros somos, vamos a decir, invisibles. Somos invisibles en este mercado para ellos. Pero somos inteligentes porque estamos ahí detrás de las ballenas como pececitos picando todo lo que ellas van dejando por detrás, ¿no? Entonces, esto para mí me hace querer estar más en long. Así, definitivamente. Así que esto es un punto positivo para MicroStrategy y Bitcoin. Otro aspecto importante que me hace ser long en Bitcoin. Quitando lo fundamental que yo les he explicado. Esto es como para el trading. El retailer de Bitcoin está en mínimos de actividad histórica. O sea que el retailer está fuera. Por compiranoico. Por andar escuchando teorías de la tierra plana. Por andar con el cerebro lleno de metales pesados. Eso es lo que ocurre. Y por andar creyéndose cuentos e historias de Lilo, de que no sé qué, de que si Bitcoin lo inventó, ¿quién fue? La NSA y no sé qué. Más historias. Miles de excusas. Que venía el bear market del cara de papa este. Anunciando precios de 10 mil, 4 mil. El otro cara de papa. Y son muchos españoles, casualmente. Diciéndote que había que invertir en China, que es el futuro. Ahí está China reventada. Ya vamos a hablar de China porque es terrible lo que está pasando ahí. Y bueno, entonces esto. El retailer no va a venir a mancillar nuestro rally. ¿Por qué? Porque están fuera. Cuando yo vea que esta métrica llegue a un tope. Uy, yo no voy a vender mi Bitcoin de manera importante. Pero si cierro mis posiciones especulativas. Cierro mis posiciones especulativas. Cuando veo que alaben a MicroStrategy. Y el retailer empiece a meterse, a meterse. Ese día hacemos un video especial acá. Y decimos, bueno gente. Los que tengan posiciones de trading con esto. Cerramos. Cobramos. Dejamos nuestro spot tranquilo. Y con ese beneficio. Pues bueno. Ya ahí. Verás en qué haces con eso. Yo lo tengo claro lo que voy a hacer. Y yo lo que estoy buscando es libertad. Y yo creo que la mayoría de la gente debería trabajar en eso. ¿Ok? Entonces. Esto es genial. Entonces tenemos dos señales muy buenas. En mi opinión. El retailer está afuera. Y los analistas. Las grandes firmas de análisis de Wall Street. Criticando a MicroStrategy. Perfecto gente. Estamos en el punto dulce. Punto y final. ¿Ok? Seguimos. Aquí viene un indicador importante. Y es que las ballenas están actuando. ¿Ok? Acá tenemos lo que es el gap de Coinbase Premium. Está marcando un mínimo importante. Este gap es entre los precios de Bitcoin. Del exchange Coinbase y Binance. Cuando está en negativo en Coinbase. Implica que las ballenas de Binance son las que están apretando el motor de compra. Y siempre este tipo de mínimos tan extremos han marcado mínimos del mercado. De hecho en mayo del 22 por ahí estaba anunciándonos más o menos el final del bear market de Bitcoin de esa época. Gracias a Dios por ese bear market pudimos comprar Bitcoin de los manos de lechuga por debajo de la media de dos años. Vuelve y se repite la señal con una valoración bastante extrema. Implica entonces que está entrando el apalancamiento. Ya habíamos hablado del peligro de esto. Por eso las posiciones especulativas tienen su dinero separado. Tienen su gestión de riesgo separada. Bueno lo que hemos hecho por años acá. ¿Ok? Entonces esto es otra señal positiva de que todos los catalizadores se están juntando gente. Ahora entramos en la macro. Ya analizamos lo que está ocurriendo con Bitcoin de manera aislada. El rally que estamos teniendo ahorita. Y ahora entramos en la macro. El mercado laboral estadounidense de nuevo se está deteriorando. Bueno o se deteriora o es fuerte. ¿Qué es esto? Porque el gobierno de Estados Unidos creó casi 800 mil puestos de empleo en septiembre. Bueno ahora nos dicen que las tasas de abandono laboral son iguales al 2008. Y está esa narrativa. Estamos devueltos en el 2008. Esta crisis igualita es la del 2008. No es 10 veces peor que el 2008. Hijo ¿Dónde tienes el cerebro? Descontamínate los metales que tienes en el cerebro. No estás pudiendo hacer la función cognitiva. Esto es peor que 2008. 2008 es un paseo en el parque cuando analizamos los trillones y trillones y trillones y todos los parches que le aplicaron al sistema hasta ahora. Siguen buscando excusas para vender y quieres volver a pasarte a Fiat. Quieres estar ahí en la ruedita dándole como un hamster persiguiendo la felicidad desde que naces hasta que mueres. Y así te expolian y te usan. No quieres pensar. No quieres decir. Conchale. ¿Será que hay algo que no estoy viendo? Que me están engañando. No te puedes ni hacer la pregunta. Te quieren mandar a invertir en China o en deuda pública. No es que es una estafa. El sistema está en las últimas. Porque hemos cumplido un ciclo ya de 100 años de este sistema monetario actual. Es hora de que se transforme. Y esta transformación, lo bueno que viene, es que el Bitcoin está separando el dinero del Estado. Nos guste o no. Muchas cosas que hoy no se pueden mencionar. No se pueden hablar. Son tabú. Pero ustedes, como son inteligentes, irán sabiendo de qué estoy hablando. Se van a poner sobre la mesa y se van a radicalizar muchas cosas. Los Estados van a perder el control del sistema. Se van a desmonetizar. Vamos a resumirlo en esa pequeña. ¿Y ustedes saben todo lo que eso conlleva? Posiblemente veamos países desaparecer. El individuo está separando el dinero del Estado. Esto es una revolución brutal. Lo que pasa es que está ocurriendo y tenía que ocurrir dentro de una noche oscura porque si no el cambio no llega. Si todo fuera Disneylandia. Bueno, Disneylandia es un poco oscuro. No, eso es un sitio malo. No vayan ahí. Pero digamos que si esto fuera un paseo por el parque, pues nadie dejaría el Fiat por otra alternativa. Entonces tenía que llegar esta noche oscura y necesitamos que estas cosas pasen. Si queremos un mejor mañana, tenemos que deshacer la capacidad del Estado de monetizarse a través de la impresión de dinero. Y eso incluye muchas cosas que no se pueden mencionar. Lo siento, no puedo. Pero ustedes saben de qué estoy hablando. Y por eso estamos viendo también medidas tan desesperadas en muchos países subiendo impuestos a lo loco. España es uno, obvio, siempre está ahí en la batuta de eso, de machacar a la gente. Entonces la gente tomará sus medidas. Es inevitable. Así que estamos en ese momento de fricción. Estamos en el momento de máxima fricción antes de un terremoto. Cuando las placas empiezan, ya saben, ¿no? Entonces deja de ver tantos videos de tierra plana y estudiar lo que en verdad te sirve. ¿Ok? Entonces el primer velo que te tienes que quitar es este tema. ¿Cómo están manipulando el mercado con el dato del empleo? La gente tiene tres trabajos para poder vivir. Los empleos de cuello blanco se van al garete y el gobierno que está con déficit financiando los nuevos empleos que está creando. Así que la culebra o la serpiente se está comiendo la cola. Ustedes saben lo que eso significa. Déficit permanentes. Trillonarios. Acá está. Impactante caída de las vacantes de empleo. Una revisión. De nuevo el tema de las revisiones. Revisión masiva a la baja. Revisión masiva al alza. Te están manipulando. Para manipular el valor de la moneda, del dólar. Tratar de crear una escasez artificial de dólares cuando están inundando el mercado de deuda pública. ¿Se entiende? ¿Ok? Los que están apalancados porque sabemos el mecanismo. ¿Cómo funciona? Los que se apalancan con deuda pública son los que tienen que liquidar activos para pagar esas deudas en instituciones. Nosotros no jugamos así. Por lo tanto tenemos el tiempo y la ventaja de nuestro lado por primera vez. Porque se acabaron los jueguitos. Gente, el mercado nos está mandando una señal muy poderosa. El jueguito está cambiando. Entonces no puedes quedar atrapado en las narrativas anteriores. Tienes que evolucionar. ¿Ok? Y aquí se ponen a analizar cifras que si 7 millones, 8 millones, que si 4.5, 3.2. Puro cuento. Si la fuente de la información está adulterada. Tú no puedes hacer un análisis fiable de qué está pasando en el mercado laboral. Es una estadística que para mí, aunque sigan moviendo los algoritmos de trading, no tiene sentido. Es una payasada. ¿Ok? Seguimos. Aquí está el bosque. Cosa que hemos hablado. Los bancos estadounidenses acumulan pérdidas inmobiliarias por 750 mil millones de dólares al final del tercer trimestre. Esto es diferente a las tenencias de bonos. O sea, el sistema bancario es un desastre. Es un desastre. Por eso Bitcoin tiene riesgo de volatilidad. Así como la firma esta dice que mi costa te allí ni lo toques con un palo porque es volátil. Ellos te quieren alejar. Te quieren alejar del mejor rendimiento, de los mejores activos, de los mejores rendimientos. Y que estés atrapado en su sistema porque de eso viven ellos. Viven de ti. Te parasitan. Te parasitan. No tienen ningún valor. Entonces, si usted tiene un sistema bancario con casi un trillón de dólares en pérdida. Más los balances enormes de bonos que están en pérdida. Gente, te están dando dos claves. La BTFP fue una en 2023 que ya se está drenando. No le queda plata. Y la clave es la siguiente. La FED, a través de su QT. ¿Por qué existe primero que nada la QE? Porque tenían que comprar desde 2008 lo que sabían que era insolvente. Porque si no, los bancos estaban cargados de esto. Y la gente iba a perder toda su plata. Que ya la perdieron. Porque tiene plata en el banco, está perdida. Solamente está en digital un número. No existe tu dinero. ¿Ok? ¿Qué pasa? La FED va a tener que entrar y comprar todas estas pérdidas. Gente, ¿qué no lo entienden? Los bancos no pueden absorber esto porque cierran mañana y se prende una revolución en Estados Unidos. Van a pasar por guillotina a todos los políticos. Eso no se va a permitir. Van a jalarle las orejas a Jerome Powell. Y si no lo haces, Jeromecito, si no lo haces, Janet Yellen va a nacionalizar la FED. O Donald Trump va a nacionalizar la FED. Y van a poner los tipos de interés donde les convenga que siga el sistema funcionando. Esa historia se acabó. Porque alguien tiene que pagar esos 750 mil millones. Y tienen que hacer pagar también y que los bancos recuperen esa plata en los bonos. Es inevitable. Es devaluación. Es sacrificar la moneda en el altar de la deuda. Como siempre ocurre. Es por diseño. No es un error. No es que... Ay, es que este director de la FED no fue tan bueno. Tal presidente. El Biden. Trump. No. Es por diseño. Y es generacional. Para que sea lento. Para que te cocinen a fuego lento. Y no te des cuenta hasta que ya es tarde. Así funciona esta gente. ¿Se entiende? Ahora viene lo bueno realmente. Si el Bitcoin va a subir. Ya eso está por... Lo podemos descontar. El problema es el mundo al que vamos a entrar en esa transición. Mientras separamos el dinero del Estado. Muchas cosas van a pasar. Y no nos van a gustar. A corto plazo. Por eso lo hemos dicho. Irse de las grandes ciudades. Porque esa gente no está lista. Están dormidos. Están en la carrera de la rata siguiendo un sueño. Una felicidad que les prometieron desde niño. Los engañaron. Les robaron su futuro. Solo que no se han dado cuenta todavía. Cuando se den cuenta entonces no quieres estar allí. Ya, punto y final. Toma estas ganancias que te va a dejar el Bitcoin cuando llegue a nuestros targets. Una parte. Invierte en ti para cambiar esa realidad. Y no estar en el centro del gallinero. Cuando esto explote. No quieres estar expuesto así. Seguimos. ¿Qué va a empeorar lo de los bancos? Real estate. Ya lo hemos dicho. Ahora fíjense. El interés promedio de una hipoteca. A 30 años. Sube y de nuevo está en máximos. No van a poder recuperar esos préstamos. Porque el tipo de interés muy alto. La deuda es demasiado grande. Y yo, este señor acá, dijo. Lo dije. Y gracias a Dios lo hice. No le puedes subir tipo una burbuja de deuda porque la empeoras. La empeoras. Y eso es lo que vamos a ver. Es lo que viene. Punto y final. Y ni hablar de los balances de tarjeta de crédito. Es una cascada. Es un efecto dominó. China. China, 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 China. China está a punto de aprobar un paquete de estímulo de 1.4 trillones de dólares. Paquete fiscal. Aquí vemos el superciclo de liquidez. ¿Qué dije? ¿Qué dije desde 2023? En octubre. Viene un superciclo de liquidez hasta el 2029. Sea vía. Sea por las dos vías. Que ahora tiene que escoger el mercado. Que se está escogiendo la del dolor. Máximo dolor. Dijimos que habían dos vías. La primera vía es. Los intereses aterrizan al 3.2 por 100. Es del bono a 10 años. La inflación queda en ese suelo. Y efectivamente tenemos tipos reales cero. Y eso es estímulo. Y las condiciones financieras son fáciles. Bajas un poco la velocidad del déficit fiscal. Porque es menos interés que 5. Igual es alto. Pero lo dejas menos. Y extiendes un poco la situación. Ese era el soft landing. No. Vamos a hard landing. ¿Cuál es el hard landing? El bono va a reventar para arriba. Porque viene la Trumpflation. Viene más déficit. No importa quién gane en estas elecciones. Aunque de momento sea un movimiento volátil. El día que den el resultado. O el día siguiente. No sé. Pero el resultado es el mismo. Porque las fuerzas que están por detrás. Son más grandes que Kamala. O más grandes que Trump. Las fuerzas que están por detrás. No se pueden detener. Y es la fuerza del tren monetario descarrilado. Nadie puede pararse ahí. Y detener eso. Frente a un tren que se descarrila. Usted se quita del camino. No lo se atraviesa. Entonces. El camino es el difícil para el superciclo de liquidez. Que incluye este tipo de medidas de China. Y las que vienen ahora de parte de la Fed. Y de todo lo que viene. Que va a meter presión por primera vez. Desbaratando el mercado de deuda americano. ¿Por qué? Porque ese interés subiendo. Va a llevarnos a represión financiera y control de la curva. Y CC en inglés. Yield Curve Control. Y tienen que tratar de mantener entonces por las malas el interés en cierto nivel. Y luego ajustar su target de inflación. Va a llegar. Ya tienen el discurso. Ya lo tienen preparado en una gaveta. Por ahí está una persona con el discurso y las excusas necesarias. Y Trump ya tiene la suya. Y va a decir que fue el gobierno de Biden. El que causó la inflación. Y si no. Culparán a la enfermedad del mente. Y si no irán antes de eso. Le echarán toda la culpa a Jerome Powell. Alguien va a pagar el plato roto. Siempre hay una excusa. Siempre. Entonces. Apenas esto está calentando motor el superciclo de liquidez. Apenas. ¿Qué pasa con China? Este endeudamiento de 10 billones de yuanes. Que es gasto fiscal. Que es equivalente a 1.4 billones de dólares en deudas. Para los próximos años. Para revivir su frágil economía. Menos mal lo invertimos ahí. Más totalitario. Más grande se va a hacer el gobierno ahora que están. Y ahora. Con esa porquería que lanzó Putin el otro día. Del billetito ese. Y miren como está China. Que era el principal motor económico. Y ahí están los rusos subiendo el tipo de interés. Porque está creciendo su déficit. También por el gasto de la guerra. Se dan cuenta como al unísono. Todos estos países que dicen estar enfrentados. Sí. Están apuntándose con misiles nucleares. Todos están haciendo la misma estratagema para robar a la gente. ¿Será entonces que si hay algo por detrás de todo ello que lo coordina? No importa donde estés. Hay un banco central robándote. No importa donde estés. Hay un político queriendo reinventarte un billete con colores más bonitos. No importa quién vote. A o B. Te quieren todos meter el mismo paquete fiscal. Y el no sé qué. Todos hablan de lo mismo. No lo entiendes. Ahí está. Entonces claro. Cuando el mercado ve este tipo de noticias. Lo dijo Reuters. Y a través de, bueno, parece ser que el órgano legislativo de China, Comité Permanente, bla, 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 busca aprobar el nuevo paquete fiscal que incluye este dinero. A través de bonos soberanos. Bonos. De nuevo, deuda. No tienen esa plata. Entonces, bueno, el mercado lo huele y dice, no, hijo, de aquí, de aquí hay que salirse. Entonces ahí viene la gran migración. Ya les había dicho, entre 200 y 400 trillones de dólares están en bonos. Cada vez que usted vea su rendimiento, el oro va a subir más, el Bitcoin va a subir más, el SP500 va a subir más. Cuando en años anteriores tumbaba el mercado. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a la seguridad. Vamos a vender los activos de riesgo. Ahora el riesgo es la deuda. Porque los políticos estos pueden firmarse mañana un cheque de 1.4 trillones de dólares. ¿Saben lo que cuesta producir esa cantidad de plata? En la economía, gente haciendo negocios. Cuesta un montón. Esta gente se hace un cheque. Toma, mándalo. Ya está. Robaste a todos los mil millones de chinos. Por los próximos 20, 30 años le robaste el dinero. Y además anda a trabajar y cállate la boca. Porque si protestas vas a la cárcel o terminas muerto. Este es el mundo tiránico en el que vivimos. De la creación del dinero. Ya esto no trabaja para ti. En algún momento habrá hecho algunos progresos. Pero ya llegó a su punto final. Entonces esto es bullish. Superciclo de liquidez, gente. Todos los bancos centrales del mundo, ¿por qué están actuando al unísono? Superciclo de liquidez, gente. Aquí está. 64% Donald Trump versus 36% Kamala. Da igual quién gane. El déficit es más grande que ellos dos. Y Trump lo va a acelerar más. Trump está hablando de eliminar impuestos. Gente, cuando tú tienes esos niveles de deuda y hablas de eliminar impuestos. Los tenedores de bonos más rápidos van a vender. ¿Por qué? ¿Cómo me va a pagar este entonces? Si no le cobro impuestos. Si no azota a su población con ese látigo. ¿Verdad? Si no les vacía los bolsillos. ¿Cómo me vas a pagar lo que ya yo te presté a ti? Porque yo te estoy financiando tu déficit y tus gastos. Porque sé que vas a cobrar impuestos y me vas a devolver con interés. Entonces, si no lo haces, me voy. Me voy del dólar. Porque todos tus contratos son del dólar. Y me salgo de tu deuda pública. Entonces, bajar impuestos ahorita es un tremendo estímulo. Y va a ser inflacionario. Lo va a ser porque la gente, si le va a los impuestos, ¿qué van a hacer? O inviertes ese dinero excedente, con lo cual es bullish para el mercado. O compras cosas, lo cual aumenta la demanda. Y hasta que el mercado no compense con oferta nueva, los precios suben. Entonces, sí o sí, todos los caminos llevan a inflación. Como dijo Paul Tudor Jones, como ha dicho Bataglia desde el principio. Y luego, ¿quieres más pruebas? Los bancos centrales están dejando atrás a todo el mundo. Miren la cantidad de oro que tienen. Nivel más alto desde los años 90. Saben que están comprando oro con dinero falso. Quieren resetear el sistema y te van a querer volver a meter la moto del oro. Aquí es muy importante, gente, que prestemos atención y no nos dejemos estafar. Porque el oro no es la solución del fiat. Ya fracasó la capa de crédito que iba sobre el oro. El oro fracasó en el siglo XIX. Como unidad monetaria para una economía. No como almacén de valor. Aquí la gente se ofende y se raga las vestiduras. El oro como almacén de valor, sí. Siempre va a ser oro, 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 oro. Dale. Pero no para transaccionar, no sirve. Siempre tienes que depositarlo en un banco. Que alguien te dé un token, o te dé un billete, o te dé una nota, o te dé algo. Y ahí vuelven a empezar y de nuevo 100 años en la misma ruedita del karma. Este señor que está aquí no quiere estar en esa ruedita. Con Bitcoin a muerte hasta el final. ¿Por qué? Porque no quiero contribuir a ese sistema que va a volver a robar a todos. Entonces tenemos que cambiarlo. Y es cambiarlo dándole la espalda. Punto y final. Entonces bueno gente. Hasta acá quiero dejar análisis fundamental para entrar en análisis técnico del día de hoy. Muy bien. Empecemos con Bitcoin. Como pueden ver. Ya salimos del rango de dolor, ¿no? Porque hay gente que hace un tiempo yo publiqué una gráfica cuando estábamos más o menos por aquí así. Y te vi. Y te ve bien. Estás haciendo la línea mal. Dale. Está bien. Aquí habían varios puntos de contacto. Si hiciste caso a esta gráfica entraste ante y estás ganando más. Pero claro. Siempre hay gente que tiene todavía remanentes en la memoria de ser hermanos de lechuga. Que habían varias zonas de contacto. Que por exceso de volatilidad exceden ciertos picos. Aquí habían. Aquí habían. Pero bueno. Vamos a hacer ahora el ejercicio de que sí. Está bien. La está rompiendo como debe ser aquí. Vale. En un nivel más alto. Compra cada vez más arriba. Dale. Aquí. Bueno. Aquí. La rompió. Perfecto. Ya aquí. Hay varios targets que podemos hacer. Hay uno a muy corto plazo. Muy corto plazo. Que más o menos nosotros podemos tomar la altura del canal. Dependiendo. Porque también podríamos tomarlo aquí abajo. O sea. Es una zona promedio. No es perfecta. Depende de cada quien. Ok. Esto más o menos nos lleva a los 90K. Este puede ser un movimiento más o menos a 90K a corto plazo. Sí. Más o menos por aquí. Recuerden que también teníamos mucho apalancamiento aquí en las zonas de liquidez. Recuerden. Todavía queda sobre 72.500 por ahí para arriba. Eso ya se lo está comiendo ahorita el precio. Entonces yo creo que sí. Aquí ya los short empiezan a cubrir posiciones y va para acá. Ahora. El premio gordo. El premio gordo. El premio gordo está aquí en la media de dos años. ¿Por qué? Siempre mi tesis de 180K por Bitcoin se bajó, se basó, perdón, acá en este máximo que nos hizo la media de dos años. Más o menos. ¿Verdad? En el 22. Más o menos por aquí. Sí, unos 180. Ahora está marcando un nuevo máximo en 206. Así que el nuevo target se eleva aquí. Porque el precio de Bitcoin cíclicamente tiende a tocar ese punto en bull market. Sobre todo cuando hace la voladura o el melt up. Entonces tenemos un pequeño targetcito a 90K y el más gordo hacia 200. Ese es el target del ciclo. Ya ahí veremos qué está pasando para tomar decisiones. Porque también esta media, aunque el precio se puede acelerar mucho más rápido de lo que esto sube, Esta se va a seguir ajustando y puede ir un poco más arriba. 270, 300K, 330K. Bueno. Pero sí. Ya la salida es definitiva. Esperemos al cierre convincente de las velas. Sobre el rango. Y estamos sin problemas. Probablemente esta semana de seguir así, ya este máximo queda en el olvido. Y tendremos alguno nuevo por 82, 86 mil dólares. Que debió haber ocurrido en 2021 y haber continuado el rally. Pero bueno, metieron el mercado en el congelador con toda esta patraña. Que ahora lo que ha hecho es aumentar el karma y postergar el problema cada vez más en el tiempo. Lo cual nos da más oportunidad de haber comprado Bitcoin. Entonces tenemos nuestro target actualizado de 180, 200 mil. Y tenemos la salida con convicción del rango del dolor. En los futuros va con mucha más tranquilidad. Y bueno, se va construyendo el movimiento al alza. Si vemos MicroStrategy, que es la posición especulativa que tengo, está en pleno Meltdown. Vean cómo está subiendo. Ok. Yo espero velas gigantes, elefantes. Para MicroStrategy, vean que ya como se está acercando en la media de dos años. Nos está anticipando y lo dije en unos videos atrás. El movimiento al alza de MicroStrategy va a traer movimientos al alza de Bitcoin. Ahora Michael Saylor dentro de poco estará anunciando nuevas compras multimillonarias de Bitcoin. Mientras también los ETF y tal. Y los retailers, como vieron en la gráfica de análisis fundamental, no están en el mercado. Sobre Cienká volverán algunos. Entonces sí, vean la monstruosidad de movimiento que está haciendo MicroStrategy. Por eso tengo mi posición especulativa en MicroStrategy. En QuantFury. ¿Por qué? Porque le voy a sacar pasta a esa acción. La cual, bueno, de repente puedo volver a comprar Bitcoin así esté más caro. Me da igual. O en la corrección del Meltdown cuando venga la corrección. Porque no es un rally infinito. Vendrá una corrección. Vendrá. Porque todo esto se está haciendo con apalancamiento. Ustedes lo saben. Ok. Entonces ya MicroStrategy está muy cerca de su media de dos años. Ahora, MicroStrategy, en mi opinión, tiene un target mucho más alto. Porque hay que tomar la estructura lateral de la que venía. Yo considero que MicroStrategy, si tomamos esta estructura aquí, va a reventar muy arriba sobre los 500 dólares por acción. O sea que esta media va a ser violada así como pasó aquí. Hizo una voladura de esa media. Claro, una vez que esto haga ese movimiento acá, que es el Meltdown aceleradísimo. Yo empezaré a buscar profits en trading. Ok. Porque sé que vendrá. No creo que venga un bear market ahorita. No, es muy temprano para decir que viene un bear market. Pero sí vendrá una corrección fuerte. Ok. EBIT, BlackRock, ETF, también de manera convincente. La vela nace justamente, la vela semanal importante, sobre el rango de dolor. Ok. Así que este cierre es bueno. Una vez que pasemos los 42, espero yo que llegue más o menos a 55 dólares la acción de EBIT. Ok. Y vean que el oro también marcando nuevos máximos frescos. O sea, que todo está subiendo al unísono junto a qué? Al bono de 10 años. Que vuelve en el rango de verdadero dolor. Si este bono se sale de aquí, gente, se sale de este rango, esperen una intervención masiva de la Reserva Federal en cualquier momento. Espere usted, porque después del 5%, las hipotecas se hacen impagables. Todos los bancos colapsan. Es un desastre. Así que aquí comienza la fiesta con el bono. El mercado de deuda, un ariete de 400 trillones de dólares va a estar tocándole la puerta a la Fed y no de manera amable. Ni delicada. Ni con vaselina. Ok. Entonces, ahí viene la expansión del balance sheet de la Fed. Brutal. ¿Qué? Ay, si la QT, el hombre macho fuerte, Powell, diciendo que iba a ser QT eterna, tipos más altos por más tiempo. Bueno, gente, prepárense. Prepárense para el jabonoso de Powell cuando ese hombre entra en pánico. Ya le dije, nombre lento pero exagerado. Ya lo he dicho. Y eso también ha traído una relativa fortaleza del dólar de nuevo. Bueno, es contra el yuan y estas otras monedas que son más débiles. Pero al dólar, para bajar ese bono y controlarlo, el DXY tiene que perder mucho, mucho, mucha pasta. Tiene que perder mucho valor. Así que si soy muy bajista con el dólar en términos generales. Así veamos un repunte. No importa. Eso no tiene significado. ¿Por qué? Porque el mercado cambió estructuralmente. ¿Por qué? Porque el oro y el Bitcoin y las acciones están subiendo al unísono del bono de 10 años. Así que bueno, gente, hasta acá lo quiero dejar. Ya son 40 minutos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!